¿Cuáles son mis chicas favoritas del continente asiático y del pacífico? Pues el día de hoy les vengo a contar quiénes son mis favoritas a continuación. Este top 4 va a ser hecho el estilo de la era IMG, así que voy a tener 4 finalistas, pero al final del video posiblemente les voy a mencionar a una chica más que podría ser el patacazo de la noche. Y pues sí, para comenzar les quiero hablar sobre Filipinas, quien sí es una chica con peso de banda, pero sin embargo Celeste Cortesi, o como lo dicen en Filipinas, Celeste Cortesi, es una chica que es bellísima, tiene las piernas de este año, esa mujer tiene unas piernas increíbles, y obviamente la preparación y el peso de banda van a hacer una diferencia a la hora de seleccionar a las chicas de la final. Además tenemos que recordar el look que usó para su llegada a Nueva Orleans, ese look está increíble. Mi siguiente finalista de Asia y Pacífico, por supuesto tiene que ser Miss Tailandia, una chica que tiene historia, que tiene la apariencia y que tiene la sonrisa que inspira a cualquiera. Una chica que puede ser un poco controversial por su historia, pero que sin duda alguna tiene todo para no solamente ser una finalista este año, pero también para ganar toda la competencia. Mi tercera finalista también viene de una de las casas de los concursos de belleza, un país que en los últimos años ha ganado una fuerza inmensa dentro del Miss Universo, y pues por supuesto que les estoy hablando de Vietnam, un país que tiene a un entourage detrás de su candidata que es gigantesco, y a una chica que no solamente es preciosa, pero que está completamente preparada de pieza a cabeza en redes sociales y todo lo demás, que podría potencialmente clasificar por todas estas razones. Lo único que yo veo en contra de ella es el hecho de que no la he escuchado hablar inglés, pero sin duda alguna basada en apariencia, esta mujer lo tiene todo para arrasar durante el Miss Universo. Y por último les quiero hablar de la cuarta finalista de Asia y Pacífico y ella sería India. No solamente por el hecho de que sea la ganadora del año pasado, pero Tibita Rai es una chica que tiene historia, que tiene una filosofía de vida maravillosa, y que en serio nos podría dar una sorpresa. Al dividir las finalistas por continente, me di cuenta de que posiblemente la chica más fuerte para poner de cuarta era India, y sin duda alguna no la podía dejar ir. Y pues el batacazo de esta sección sin duda alguna lo sería Bahrain, como yo ya les mencioné en un video previo, siento que tiene muchísimas cosas que podrían hacerla una finalista y podría ser la gran sorpresa del continente asiático y del Pacífico. Así que yo no sé qué opinan ustedes, quiero saber cuáles son sus cinco chicas favoritas del Asia y del Pacífico, y que me lo dejen saber en los comentarios, y síganme para más videos. Bye! ¡Gracias!